Bienvenidos a mi canal, hoy quiero compartirles cómo configurar nuestro computador portátil para que reciba el sistema operativo en caso de que nosotros le conectemos el boteo bien sea por USB o desde un disco, un DVD externo y no nos permita formatear entonces para esto vamos a conectarlo primero que todo a la corriente y vamos a dejarlo conectado durante todo el procedimiento luego vamos a conectar la fuente de boteo, en este caso pues tenemos el instalador en esta memoria USB vamos a darle un pulso en Power y luego vamos a teclear Escape para que nos salga aquí el menú de Recovery o Startup Menú vamos a entrar a la Bio Setup con F10, presionamos F10 y luego con las flechas nos desplazamos horizontalmente hasta la opción donde dice Boot Options aquí si tenemos Legacy Support deshabilitado, Disable entonces debemos habilitarlo si con UEFI, el sistema UEFI que es la configuración de la BIOS no arranca para poder formatear, está únicamente activo UEFI pero no es suficiente entonces debemos desplazarnos hasta donde dice Legacy Support y vamos a darle Enter, bajamos donde dice Enable de nuevo Enter, nos va a decir una advertencia sobre este cambio vamos a desplazarnos a Yes y luego Enter quedó habilitado y aquí nos salen las opciones de arranque de Legacy entonces ahora vamos a bajar y como tenemos el sistema en la USB debemos dejar en el primer renglón USB Flash Driver USB Hard Disk ahí está ya seleccionado en el orden que debe ser pero si lo tenemos en un lector de CD entonces debemos bajar y con F6 desplazarlo para dejarlo de primeras entonces vamos a dejar USB que es donde tenemos nuestro sistema operativo el instalador del sistema operativo vamos a subirlo de primeras con F6 luego vamos a Exit y la primera opción que dice Save Changers and Exit entonces vamos a darle únicamente Enter para que guarde todos los cambios y salga Yes, Enter Esperamos Esperamos un momento y aquí nos pide otro paso más para que el sistema operativo botee en el modo que al que hemos cambiado debemos presionar un código más la tecla Enter en este caso debemos teclear 0449 Enter 0449 Enter para que guarde este cambio y ya nos deja entrar al menú del boteo para poder posteriormente formatear Muy bien, espero les sea de gran utilidad esta información y nos vemos en próximos videos Chao, chao